Beneficios de caminar 30 minutos diarios Muchas personas no saben que caminar es uno de los mejores ejercicios que podemos hacer a diario, ya que esta simple rutina puede tener muchos beneficios para la salud. Un estudio reveló que el 40% de los adultos no caminan nada y esta cifra va en aumento a medida que pasa el tiempo, ya que el desarrollo de la tecnología ha hecho labores más fáciles pero menos saludables. Caminar es una de las mejores formas de comenzar una rutina de ejercicios, ya que ayuda a ejercitar los músculos y a quemar calorías. Pero sus beneficios se concentran cuando nos dedicamos exclusivamente a caminar y aumentando poco a poco el ritmo. No es suficiente deambular por ahí como de costumbre ya que los efectos de la caminata se reducen. Por eso si quieres aprovechar sus beneficios, lo mejor es dedicarle al menos 30 minutos diarios todos los días, sin distracciones y consiguiendo cada vez un mejor ritmo. ¿Quieres conocer los mejores beneficios de caminar a diario? 1. Fortalece el corazón y previene enfermedades cardiovasculares. Caminar al menos 30 minutos diarios reduce el riesgo de sufrir de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares hasta en un 27%. Esta práctica es ideal para controlar la presión alta, favorece el sistema circulatorio, reduce el colesterol malo, LDL, y ayuda a aumentar el colesterol bueno, HDL. Al aumentar el ritmo cardíaco, esta práctica favorece notablemente la salud del corazón. 2. Reduce el riesgo de padecer ciertas enfermedades. Diferentes estudios sugieren que aquellas personas que caminan al menos 30 minutos diarios, tienden a sufrir menos de diabetes tipo segundo, asma y algunos tipos de cáncer. Aquellas personas que tienen una rutina diaria de actividad física, están menos propensas a desarrollar cáncer de colon, mamayútero. 3. Ayuda a equilibrar el peso. Caminar todos los días a un buen ritmo, ayuda a acelerar el metabolismo y gracias a esto favorece al organismo con la quema de grasas. Entre más ritmo se tenga durante la caminata, más calorías se pueden llegar a quemar. Caminar es uno de los mejores ejercicios para mantener el peso equilibrado, ya que aumenta la masa y el tono muscular. 4. Previene la osteoporosis. Al caminar diariamente, estamos estimulando y fortaleciendo los huesos, aumentando la densidad ósea. Esta práctica saludable es recomendada sobre todo para las mujeres, ya que además mantiene la salud de las articulaciones, ayudando a prevenir problemas como la artritis. 5. Ayuda a tonificar piernas, glúteos y abdomen. Caminar 30 minutos diarios con una buena postura del cuerpo, ayuda a fortalecer las piernas, las tonifica y las ayuda a reafirmar. Asimismo también ayuda a tonificar los glúteos y los levanta naturalmente. Esta práctica ayuda a quemar grasa abdominal y con esto también favorece la tonificación de esta área del cuerpo. 6. Previene la demencia. Estudios han revelado que uno de cada 14 personas mayor de 65 años y uno de cada 6 mayores de 80, tienden a sufrir de demencia. Caminar a buen ritmo durante 30 minutos diarios, puede evitar la contracción del cerebro y así preservar la memoria a medida que pasan los años. La actividad física estimula y protege el cerebro, reduciendo el riesgo de demencia hasta en un 40%. 7. Aumenta los niveles de energía. Cuando caminamos, nuestro organismo se activa, aumenta la circulación y el suministro de oxígeno a cada célula del cuerpo. Gracias a esto, este hábito saludable nos ayuda a mantener más activos, combate los bajones de energía después del almuerzo y nos mantiene despiertos. 8. Combate la depresión. Estudios han revelado que caminar es una buena terapia para combatir la depresión y todos sus síntomas. Caminar 30 minutos diarios es ideal para salir de una crisis depresiva y también para prevenir caer en este problema. 9. Evita la obesidad y la aparición de celulitis. Al activar el metabolismo, caminar 30 minutos diarios favorece la eliminación de toxinas y grasa que el cuerpo no necesita, evitando así la obesidad. Además de favorecer la quema de grasa, ayuda contra la retención de líquidos, activa la circulación y con esto ayuda a prevenir la celulitis. 10. Mejora la actividad sexual. Como todos sabemos, el ejercicio y el sexo van muy de la mano. Una reciente investigación hecha entre mujeres de 45 a 55 años, reveló que caminar a diario incrementa tanto el deseo sexual como la satisfacción. 9. 3. 5. subtitles.